Aquí estoy con el del paquete saludable. Vámonos a las preguntas de nuestra gente. Esta la envía Carmen Evelyn Macuca, Machuca, perdón, ya ando muy simplona, y dice así, a mí se me hinchan las manos, ya me dio mucha risa, cuando estoy en un lugar con mucho calor, ¿a qué se debe eso, doctor? Realmente la mayoría de las personas que se le hinchan las manos no necesariamente tiene que ver con la temperatura o con el clima. Si tienes artritis, debería ser el clima más frío, realmente el que te causa hinchazón en las manos y dolor. Entonces, en tu caso, como lo estás asociando más al calor, mi instinto me dice que no tiene mucho que ver con el calor. Puede ser, número uno, algún medicamento que estés consumiendo, puede ser que estés consumiendo demasiado sodio, demasiado sal en tu dieta. Obviamente, verificate en tus laboratorios para asegurarte que tus riñones están bien, que tu tiroides, por ejemplo, está bien y que no hay otra causa realmente que explique esa hinchazón en las manos. Para aquellas personas que por artritis, por ejemplo, se le hinchan las manos, le duelen, acuérdense que eso se debe a inflamación. Algunos santos remedios que te pueden ayudar para bajar la inflamación. Uno de ellos es la cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural que pueden conseguir en misantoremedio.com. A mí, fíjate que a veces también como que sí se me hinchan las manos, por ejemplo, batallo para que me entre el anillo. Lo otro, eso también puede ocurrir justo antes del periodo menstrual. Las mujeres tienden a... Hoy no ando y no... Hoy sí me escupo bien, ¿eh? Las mujeres pueden aumentar la retención de líquidos. En serio, qué locura. A mí, pero sabes que yo lo noto más en la mañana, por alguna razón, como que batallo para a veces, a veces, ponerme el anillo, por eso pregunto. No sé si tiene algo que ver cuando te despiertas más, quizá más inflamación. Bueno, hay personas... Este no es tu caso, pero las personas, por ejemplo, que padecen de artritis, usualmente por las mañanas es cuando más sienten el dolor, la hinchazón. Bueno, pues... ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque las manos han estado más quietas, no están en movimiento. Las personas que tienen artritis, usualmente cuando se levantan y van moviendo las manos, el dolor se va disipando. Tal, perfecto. Bueno, la próxima pregunta la envía a Mini8B, y dice, si yo tomo bebidas energéticas antes de ir al gimnasio y hacer ejercicio, ¿eso es malo? Mira lo que hablábamos. Mira, la verdad no es algo que yo recomiendo. Hay muchas personas que toman lo que se llaman los pre-workouts, ¿no? Esto tiene mucha cafeína, entonces puede ser que a un porcentaje mayor de personas no les pase nada, no les haga nada. ¿Y los aminoácidos? Los aminoácidos... Es diferente. Es distinto, no son malos, pero usualmente lo que es aminoácidos, que son lo que hacen la proteína, eso es bueno tomarlo después, en los 30 minutos después, cuando el músculo realmente quiere... Absorbe. Absorber proteína. Entonces, yo les recomendaría mejor comerse algo, un banana, por ejemplo, que tiene un poco de azúcar, a la misma vez tiene fibra, te va a dar un poco de energía, un poco de mantequilla de cacahuate, por ejemplo, antes de hacer ejercicio, te da también energía y tiene grasa buena. Yo prefiero que hagan eso a que se tomen una bebida energética, porque van a ver algunas personas que eso no les va a ir bien. Les puede dar lo que hablábamos, las palpitaciones y otros efectos secundarios, que realmente no les va a ser bien. Fíjate que a mí por alguna razón se me antoja como una cucharada de crema de cacahuate, de maní, antes de hacer ejercicio. Es muy bueno porque te da mucha energía, tiene sus calorías, pero te da mucha energía y a la misma vez tiene el omega 3. Entonces, antes de hacer ejercicio está bien porque vas a quemar. Perfecto, bueno, gracias, doctor, como siempre.